¡Suscríbete! ¡Lanzaron lo mejor para ti! ¡Ellos se reservaron para dar lo mejor al llegar a West Coast, California! ¡Ellos son un grupo que conquistan! ¡Ellos marcarán este momento especial que recordarás por siempre con la mejor música! ¡Lo que me cueste! ¡Hasta lo más popular! ¡Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás! ¡Más de mil cosas mejores tendrás! ¡Pero un cariño sincero jamás! ¡Ellos también tienen su lado salvaje! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Si! ¡Sí! ¡Mi nombre ya se lo sabe! ¡Está de recordarlo! ¡Yo no le tengo al camino! ¡Eso puedo demostrarlo! ¡Y siempre para darte lo que más te gusta con todo el pop! ¡Que sólo ellos no pueden hacer! ¡Se quedan con ustedes! Grupo Edición Reservada Grupo Edición Reservada Grupo Edición Reservada Comenzó Buenas tardes, amigos y caballeros ¿Cómo están? Gente de Huasco Gente de Shouter Gente de Vector's Room Ahí me mandan un mensaje A ver de dónde más vinieron a visitarnos esta tarde Muchas felicidades a la quinceañera A ver, un bonito para la quinceañera Que se note que estamos de fiesta Que se note que estamos de fiesta esta tarde Esperemos que se diviertan Les deseamos muchas felicidades por ahí a la quinceañera Bendiza En este día tan especial Muchas bendiciones Que Dios lo bendiga Toda la vida, ¿ok? Vamos a comenzar Con canciones para ustedes Dice de esta manera, muchachos ¡Esto es eso! ¡Esto es eso! Ya te vi bien chaparrita Y no te pierdo de vista No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista No te quiero ver con otro changón y que andes de canelera Ahora te vas a ir conmigo Aunque tu mamá no quiera Sírvame unas tres canelas endulzadas con su mano Para tomar las tres canelas endulzadas con su mano No te pierdo de vista 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 Si hay alguno que se pique, de eso se andan en la bola Traigo pa' de que mis fajillas, seis tiros en mi pistola Ahí les va la de despedida, en las cumbres de una higuera Aquí se acaban cantando versos de la canelera Ahí quedó para ustedes canciones, buenas tardes, buenas tardes Somos amigos de edición reservada de la ciudad de Vasco, California para ustedes esta tarde Muchos felicidades a la quinceñera, estamos aquí para festejar este día tan especial por allá, Melisa Ok, esperemos que se diviertan, muchachos, las maianitas, las tradicionales maianitas para la quinceñera Dice, así ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto, y un placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene a la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene a amarte, siento, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saltar con la música del cielo Quisiera ser el solesito para entrar por tu ventana Y darte los vuestras, acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saltarte y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser tus quince años te deseamos felicidades Con chaspines y flores este día voy a bailar Hoy por ser tus quince años te venimos a cantar Fuerte el aplauso para la quinceañera Eso, muchas felicidades por ahí A la quinceañera en esta, en esta bonita tarde, ok? Vamos a ir con la música para ustedes, somos edición reservada Para que las zapateen por ahí los champenanes dicen Vienen buenos años A ver, a ver, a ver, a ver esa gente De Guanajuato Esa gente de Michoacán ¡Está listo! ¡Vámonos, vámonos a la pista! ¡Vámonos, vámonos a la camora! ¡Que me toquen el galite! ¡Fue ese niño perdido! ¡Y por último el trajito! ¡Aquí ya con el brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Obrá a la mesa de la high school! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Vámonos, vámonos! Me dice que era morado, pero de eso nada pico A mí me dice que lleno, con un grupo pero con suerte No digas si me salta un gallón, no me le rajo a la muerte ¡Ey, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me sea la zambora! ¡Que me toquen el galite! ¡Fue ese niño perdido! ¡Y por último el trajito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me sea la zambora! ¡Que me toquen el galite! ¡Fue ese niño perdido! ¡Y por último el trajito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡ sprawsh4était! ¡Vámonos, vámonos! Por Dios que borracho vengo, ya me sigo a la tambora, ya me toquen el pelito, después el niño perrejo y por último el malito, pa' que vean como me explico. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Y arriba por la cuarto, eso. Arriba Michoacán, Jalisco, Jalisco, Jalisco. Arriba Zaca, Regas. A ver esos de la high school. Eh, ande acá. Y él pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata con chichiquera y un super. Echa su polvorete, rácatacuchich y el se sacude Y él, miráteme la ficha que aquí me calló Rácatacuchich y el rayón sube Echa su polvorete, rácatacuchich y el se sacude Ya mires maloma, que no hay gabilán Ya ti te coma, que no hay gabilán Ya ti te coma, que no hay gabilán Ya ti te coma Ya mires maloma, que no hay gabilán Y a ti te coma que baila, a ti te coma que baila, a ti te coma Y arriba de la jaca, sí señor Y él pudiera tener dicho que tiene un rayón Y el rayón sube, echa su polvorete Y el se sacude Y él pudiera tener dicho que tiene un rayón Y el rayón sube, echa su polvorete Y el se sacude Y a ti te coma que baila, a ti te coma Y 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 a ti 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 coma